Cuando te hable de amor y de ilusiones Y te ofrezca un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones ¿Por qué vas a sentir amor de bueno? Y si quieres saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Di que vienes de allá, de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo donde voy, hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando rincón, no diré que tu adiós Me volví un desgraciado ¿Quieres saber de mi pasado? Es preciso decir otra mentira Le diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor, que triunfe en el amor Y que nunca he llorado La mentira La mentira Nos vemos en el mundo raro Gracias por ver el video.